Ante la denuncia de los padres de familia de la telesecundaria Francisco García Salinas, donde se les condiciona a los jóvenes que paguen una cuota por la cantidad de 300 pesos para que se les entregue la documentación para este próximo fin de cursos, el titular de la Secretaría de Educación, Marco Vinicio Flores, mencionó que de comprobar que alguna instancia esté cobrando dicha cuota, se sancionará conforme a la ley, pues esta acción no es permitida. A los padres de familia, que no es permisible ni se puede condicionar, como bien lo establece la ley del servicio profesional docente, de condicionar cualquier contraprestación a un servicio educativo. Por lo tanto, pueden muy fácilmente no pagar nada, y en todo caso, hoy la ley es más exigente para quienes estén cobrando de esa forma. Si se prueba que alguien está cobrando, puede haber algunas sanciones, específicas para quien lo esté cobrando. Vinicio Flores mencionó que ante esta situación puede emitir su queja ante la Secretaría de Educación, y de inmediato se tomará cartas en el asunto para revisar la forma de cobrar dichas cuotas. Con imágenes de Olaf Santana, Baraméxico Explorer, Alejandra de Ávila.